Dalita, mi alma te llama, viene a mi cama, quiero amarte, tú seré niña, dame tus besos, mírame a los ojos, tú eres el truco. Dalita, mi alma te llama, viene a mi cama, quiero amarte, tú seré niña, dame tus besos, mírame a los ojos, tú eres el truco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lanzoan, jalan 1 Terus, gerak-gerak